Los seres humanos nos enfrentamos a cambios. La ciencia, la tecnología y la salud traen nuevos retos. Todos hemos escuchado historias sobre el cáncer. Quizás alguien muy cercano o alguien lejano lo ha enfrentado. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre el cáncer? ¿Se puede prevenir? ¿El tratamiento debe ser personalizado? ¿Volveré a recaer? Acompáñenme a derribar mitos, conocer innovaciones, historias de sobrevivientes y los avances de la ciencia en oncología. De la mano de los mejores expertos. Bienvenidos a Vida y Cáncer. Cuando una persona es diagnosticada con cáncer, no solo requiere de un tratamiento específico para tratarlo, sino contar con acompañamiento. Un tratamiento integral que le permita sobrellevar su proceso. Es aquí donde entra soporte oncológico. Mi nombre es Miguel Mauricio Moreno Capacho. Soy médico especialista en el área de rehabilitación oncológica. Coordinador del grupo área de soporte oncológico aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. La parte de soporte oncológico realmente es un grupo área que está conformado por diferentes unidades. Las unidades son el área de rehabilitación y terapias, el área de dolor y cuidado paliativo, el grupo de nutrición y soporte metabólico y el grupo de salud mental. Hay otras áreas que no forman parte directamente del grupo área de soporte oncológico, pero participan como soporte oncológico, que es la parte de trabajo social y el área de enfermería. Todos los pacientes con diagnóstico de cáncer deberían tener un apoyo por parte del grupo área, porque realmente es cambiar un poco como la visión que se tiene desde la parte de soporte, que es una participación como una vez se identifica la necesidad y hay que apagar el incendio. Realmente no. La política y es en lo que estamos entrando a nivel institucional es realmente identificar riesgo, reconocerlo obviamente, monitorizarlo e intervenir de una manera oportuna. El valor agregado que tenemos como institución es que cuenta con un grupo área en el mismo espacio, en la misma infraestructura, con un grupo de profesionales realmente con las competencias, con experiencia y con un deseo también e interés de seguir aprendiendo y seguir generando conocimiento. Está la población con diagnóstico de cáncer de ubicación de cabeza y cuello. Tenemos, digamos que es de las áreas de la parte de oncología que demanda mucho la participación del grupo de soporte oncológico. El vivo ejemplo de las circunstancias en salud que requieren el acompañamiento de un grupo interdisciplinario para que de esta manera se pueda ofrecer un tratamiento integral. El Instituto Nacional de Cancerología tiene también un programa que forma parte de los programas especiales que tiene el grupo de enfermería y es el programa de duelo. Y es el acompañamiento que se hace a las familias en los casos particulares donde el paciente sí o sí fallece. Un acompañamiento es de esa parte espiritual. En estos mismos pasillos ha caminado durante meses Hugo Cardona, un hombre que junto a su esposa comprendieron que el mayor soporte, más allá del oncológico, es el apoyo familiar. Durante todo este proceso se dieron cuenta que las ganas de salir adelante son la mejor terapia. Bueno, soy Hugo Hernán Cardona Espinosa, soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, pero también ejerzo una labor social en lo que es la iglesia gnóstica. Mi labor allí es como misionero. Nosotros nos sometimos a un tratamiento de ortodoncia, entonces en los análisis previos me empezó a surgir un absceso. En el transcurso de este proceso perdí varios dientes, entonces me sometí a una cirugía en la que me sacaron las cordales y de paso me extrajeron unas muestras, las cuales pues se convirtieron en la patología que descubrió el cáncer. En el momento fue de pronto una impresión tan fuerte y quedé como en una pausa. Entonces cuando me preguntaron, ¿qué pasó? ¿qué te dijo la doctora? Yo dije, no, ¿qué es cáncer? Lo tomé hasta como aparentemente natural, pero a la familia y especialmente a mi esposa pues le cayó más responsabilidad. Pues mi esposa para mí es lo más importante en este momento. Prácticamente al yo renacer nuevamente después de la cirugía, también me volví a enamorar más de ella porque prácticamente ella ha sido ese fortín, esa fortaleza espiritual. Siempre pensé que me iba a casar con un príncipe azul y me lo gané, gracias a Dios. Y hasta inclusive en la misma enfermedad siempre hemos estado juntos desde el momento que le dieron una noticia. Siempre nos hemos acompañado y hemos llevado acuerdos mutuos para todo absolutamente. Nos explicaron de que el paso a seguir en mi caso era una mandibuloctomía, es la extracción de la mandíbula. Lo que hacen en ese procedimiento es cortar, digamos, gran parte del hueso de la mandíbula y toman injertos, o sea, pedazos de hueso de otras partes del cuerpo, así como tejidos blandos de otras partes del cuerpo y los, digamos, reinjertan en la zona pues que quedó de cuando se hizo el primer corte durante la cirugía. La toma de la decisión fue de muchas consultas con la almohada, muchas noches en vela, porque hasta el último momento, inclusive antes de entrar en cirugía, yo no estaba pensando en hacerme la cirugía, aunque habíamos hecho el trámite ya. La cirugía estaba pronosticada como interdisciplinaria, había más de 15 personas en ese lugar, cada uno en su área. Yo me sentí muy seguro, la verdad, porque me sentí en buenas manos. Los médicos me decían que me tenían que entrar a cirugía nuevamente, yo no entendía, no podía hablar y ahí fue donde llamaron a mi esposa para informarle que ya íbamos con una segunda cirugía. Estuvimos seis horas y a la media hora de haber salido volvió y la llamaron tercera cirugía. Para el caso puntual de Don Hugo, el hueso, digamos que no estaba recibiendo una buena cantidad de irrigación sanguínea. Entonces, esa zona del hueso parecía que estaba, pues digamos, teniendo una necrosis, o sea que no estaba recibiendo los nutrientes, la oxigenación necesaria con la irrigación que hicieron los cirujanos y entonces parecía que el injerto de hueso estaba siendo rechazado por su cuerpo. Todo ha sido un proceso bastante fuerte para nosotros, pero ya todo va pasando, como todo en la vida. Más adelante veremos qué sorpresa le tiene Sandra a Hugo. Cuando un paciente tiene cáncer, una de las mayores preocupaciones es la alimentación, ya que muchas veces pensamos que la dieta que nos recomendará el especialista no nos gustará, que nos quitará alimentos a los cuales estamos acostumbrados y lo que es peor, no sabemos qué alimentos nos pueden caer mal. Pero, ¿será posible preparar un delicioso plato siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los especialistas? Mi nombre es Víctor Hugo García, coordinador del grupo de soporte metabólico del Instituto Nacional de Cancerología. Cuando una persona es remitida al grupo de soporte metabólico y de nutrición, en primera instancia se revisa el diagnóstico de base del grupo que lo envía. Se hace una anamnesis nutricional, un examen físico-nutricional y se determina el tipo de intervención nutricional. Cuando el paciente puede ingerir vía oral, se determinará la mejor dieta para ese paciente, teniendo en cuenta los requerimientos de nutrientes, de calorías, de proteínas, que generen la mejor opción terapéutica en este paciente. Igualmente, habrá que hacer muchísima importancia en la parte de aporte nutricional, aporte proteico, aporte calórico, como es el caso del paciente Hugo Cardona. La dieta debe ser igual, solamente adecuando la consistencia, sin necesidad de que la familia o el paciente hagan un trauma a su canasta familiar. Y solamente en casos especiales se recurrirá a la suplementación nutricional. Ahora vamos a llamar a nuestro chef Carlos para darle las indicaciones nutricionales respecto de la dieta que necesitan los pacientes de cabeza y cuello. Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola Doc, ¿cuánto tiempo? Mira Carlos, para mandarte las instrucciones necesarias para que nos prepares el mejor plato de muy buena calidad, nutritivo, saludable y muy económico para que tus pacientes lo degusten con todo el placer del mundo. Listo Doc, cuenta con eso. Reviso las instrucciones. Yo eres Carlos. Arbeja verde desgranada, dientes de ajo, mantequilla, sal, naranja valencia, piña, una ullama fresca, jengibre en polvo, miel, orégano seco, cilantro, unas hojas de espinaca y nuestra estrella de hoy, filete de pescado blanco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar la ullama. En este momento ponemos a cocinar la ullama. Inmediatamente después ponemos a cocinar la arbeja. Para esto la vamos a aromatizar con un diente de ajo machacado y la arbeja desgranada. En este momento vamos a cocinar el pescado. Necesitamos un sartén muy caliente. Ponemos cubitos de mantequilla. Podemos aromatizar con un toquecito de ajo. Traemos el filete de pescado. Aromatizamos con un poquito de orégano. Con la mantequilla empezamos a bañar el filete de pescado. Con la ullama ya cocinada procedemos a hacer el puré. Maceramos y agregamos un toquecito de sal y un toquecito de miel. Y machacamos hasta obtener la textura que deseamos. Una vez cocinada la arbeja vamos a agregarle unos toquecitos frescos de espinaca. Para esto la deshojamos, la enrollamos y con el cuchillo empezamos a sacar finas hebras. Ahora mezclamos la arbeja con el chiffonade de espinaca. Un poquito de sal, ¿por qué no? Alegra la vida. Y mezclamos. Siguiendo las indicaciones del Dr. Víctor, vamos a preparar un jugo verde. Para este vamos a usar piña. La pelamos un poco. Luego la cortamos y la vamos a agregar a la licuadora. Agregamos nuestra piña. Para la naranja. Sacamos todo el jugo que necesitamos. Un toque saludable. Un poquito de espinaca. Le agregamos un toquecito de miel. Jengibre el polvo que nos va a dar carácter. Tapamos y le damos caña. Recuerden que los colores también en la comida ayudan a la salud, ayudan a la nutrición y nos aportan un montón de nutrientes que tenemos invisibles en los platos. Ya para terminar le damos un toquecito de cilantro arriba al puré. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro plato final siguiendo las instrucciones del Dr. Víctor con un plato delicioso, saludable y a un excelente precio. Más allá de la atención médica dentro de los consultorios de los especialistas, existen profesionales en investigación que trabajan para que día a día tengamos nuevas herramientas, estrategias e implementos que nos faciliten no solo el tratamiento físico de los pacientes, sino también su acompañamiento emocional y personal. Mi nombre es Sofía Muñoz, soy médica, candidata a magíster en epidemiología y trabajo acá en el instituto en la parte de investigación. ¿Qué es lo que se llama la escala de malestar emocional? Dentro del soporte oncológico del grupo de salud mental, junto con el área de investigación clínica, hemos realizado la validación de una escala, que se llama escala de malestar emocional, conocida como el termómetro de estrés. En una escala, donde por medio de dos ítems, una parte que es el termómetro y otra parte una lista de problemas, podemos detectar tempranamente qué alteraciones emocionales tienen los pacientes oncológicos. Esta escala nos permite detectar tempranamente las alteraciones emocionales que requieren intervención por psicología o psiquiatría. Vamos a poder hacer una remisión tempranamente. Esta escala tiene dos partes. La primera parte es un termómetro de 0 a 10, donde miramos qué tanto malestar emocional el paciente ha sentido durante la última semana. Y él encierra en un círculo ese número, siendo 0, que no ha tenido ningún malestar, y 10, su malestar extremo. Y una segunda parte, que son una lista de problemas, donde están problemas físicos, problemas emocionales, problemas en su vida normal, que haya presentado durante la última semana. Así como con el resultado de esta herramienta podemos detectar pacientes que necesitan ese acompañamiento por psicología o psiquiatría, porque su parte emocional está afectada, hay otros pacientes donde vemos que no presentan ninguna alteración emocional, como es el caso de Hugo, donde a través de su proceso la parte emocional ha estado muy bien. Esta herramienta está en proceso de validación. Ya reclutamos 343 pacientes para ver las características que sí se pueden aplicar en nuestro país y acá en el instituto, ya que es una herramienta que viene de Estados Unidos. Este estudio lleva dos años aproximadamente. Esta herramienta solamente se ha validado acá en Colombia, en el Instituto Nacional de Cancerología. Queda demostrado que el mejor soporte es la familia. Por eso hoy traemos Cineterapia Oncológica con The Guitar, o La Guitarra, que es una película que narra la historia de Melody. Melody es una joven artista que, al igual que Hugo, se enfrenta a un cáncer ubicado en cabeza y cuello. Situación bastante difícil, sobre todo cuando es cantante. Sin embargo, Melody decide enfrentar su enfermedad y seguir adelante con su pasión, tal cual como lo decía Hugo anteriormente frente al motocross, solo que en este caso es la música la que la hace sentir verdaderamente viva. Una gran película que podemos recomendarle a quienes estén pasando por un tratamiento oncológico. De Gitalo. El trabajo, las responsabilidades económicas y el afán del día a día pasan a un segundo plano cuando vivimos una situación tan delicada de salud. Es entonces cuando nos preguntamos, ¿qué tantos sueños hemos dejado de lado? ¿Hemos tenido una vida plena y feliz? Por eso, junto a Sandra, hemos preparado una grata sorpresa para Hugo. Guau, pero esto está genial. Cuando salí de cuidados intensivos hacia la hospitalización, ya hacia el cuarto, ahí volví a renacer porque se empezaron a abrir muchas puertas. Todos los doctores empezaron a ver una evolución satisfactoria, muy positiva. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, Jorge Pulido. Me contaron un poco del proceso tuyo y pues la verdad que qué chévere que estés por acá. Bueno, el soporte oncológico del Instituto Nacional de Cancerología, conmigo se ha comportado súper bien. Todos los procedimientos que se han realizado han sido satisfactorios. Y de verdad que yo soy muy agradecido, desde el portero de la clínica hasta el médico más especializado, porque todos se han comportado a la altura, nos han tratado y nos han hecho sentir súper bien. Hay algo interesante que ha sucedido en mi proceso, es de que el cáncer desapareció. Gracias a Dios, con la cirugía y la extracción mandibular que me hicieron, los exámenes salieron todos en patología cero. Sin embargo, pues ya la rehabilitación es en el proceso en el que actualmente nos encontramos. Actualmente, pues nos está tratando el doctor Fernando en el área de la fonoaudiólogía. Lo que hacemos como fonoaudiólogos es hacer, digamos, una serie de ejercicios, realizar una serie de actividades dentro de las terapias, para que él sea capaz de utilizar nuevamente sus estructuras, a pesar de que tiene esa tracheostomía y se alimenta por la boca con seguridad. Inclusive, antes de la cirugía, los médicos tenían una proyección. Don Ovo es uno de los pacientes estrella, entonces muchas veces ellos se van del hospital y todavía no hemos podido definir si esa persona va a comer o no por la boca. Sin embargo, gracias al apoyo que se nos ha dado en el área de la fonoaudiólogía, nosotros ya salimos comiendo algunos alimentos blandos y con cierta movilidad en lo que es la mandíbula, y aparte de eso, ya salimos hablando de allí. En cuanto a caminar, también me habían dicho que de uno a tres meses después de la cirugía, sin embargo, yo salí con un bastón del hospital 26 días después de la cirugía, gracias a la buena asistencia que nos han brindado en la parte de rehabilitación física. Y aquí estamos, seguimos ya luchando, la vida nos da segundas oportunidades y hay que aprovecharlas. Hoy aquí estoy sentado en una motocicleta que es una de mis pasiones. Esto me apasiona, me hace sentir vivo. Y nosotros tenemos que prepararnos y disponernos para que esa vida que ahora afrontamos, la disfrutemos al máximo. En próximos días vamos a tener una cita muy importante para nosotros, ya que la semana anterior nos hicieron un TAC, en el cual se van a cerciorar que no haya quedado ningún residuo del cáncer. ¿Vengo a ver un pacientico? Gracias. Mira, mi amor, esta es la cita que tenemos ahorita con el especialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sandra. Hola, Cristian. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Hoy es un día bien especial, ¿no? Bastante importante, sí, señor. Como es un día muy importante, hay alguien también muy importante que te quiere saludar. ¿Quieres ver de quién se trata? Claro que sí. Hugo, mi parcero, yo soy Tatán Mejía, piloto de motocross, de freestyle, de enduro y de automovilismo. Quiero enviarte un abrazo gigante, quiero enviarte muchísima, muchísima fortaleza. Sabes que la mente es poderosa, así que hay que pensar poderosamente, si se puede decir. Te mando un abrazo, hermano, Dios te cuide y te guarde, te quiero mucho. Un abrazo grande para vos, papá. Vale. Ojalá nos podamos ver en las pistas. Un día estos. Excelente. ¿Qué tal la sorpresa? Wow, excelente. No me lo esperaba. ¿Qué le dice a Tatán? Dígale, mándale aquí un mensaje. No, que los reto en una competencia. Ambos, ambos. ¿No ha entrenado? Unos berracos. Sí. Bueno, pues ahí está Tatán, que te mande ese saludo y que sigas con toda la buena energía. No, hermano, muchas gracias, soy yo. A ustedes. Pues yo ya estuve revisando las imágenes y los TAC y afortunadamente todo salió muy bien, ¿sí? Sí. La excelente noticia del doctor Rubiano hoy es de que no se ve nada absolutamente de residuos y prácticamente que ya ahora empieza una nueva vida para nosotros. Hola. ¿Cómo vamos? Qué alegre de verlo. Ya estoy bien, gracias a Dios, hermano. Bendito Dios. Este ha sido nuestro recorrido por una de las áreas del Instituto Nacional de Cancerología, Soporte Oncológico, un grupo de profesionales que trabaja bajo un solo objetivo, brindar soporte médico, científico, psicológico y nutricional, ya que como vimos a través de la historia de Hugo y su esposa, este no solo es un proceso que involucra al paciente, sino que también involucra a su entorno familiar, personal e incluso profesional. Definitivamente es de vital importancia recurrir siempre a especialistas calificados para resolver cualquier duda. No debemos hacer caso a mitos o cosas que escuchamos de cine en la calle o que leemos en internet sin tener la plena seguridad de que son fuentes confiables. El cáncer no es sinónimo de muerte. Debemos detectarlo y tratarlo a tiempo para seguir haciendo lo que nos apasiona junto a nuestros seres queridos. La vida puede traernos retos en nuestra salud, retos que con un equipo de especialistas como el del INC podemos superar. Esto fue Vida y Cáncer. Hasta la próxima. La vida puede traernos retos en nuestra salud.